¿Qué opinas, Cristian, de todo esto? Pues... pues ahí está, ahí está. Ahí está, porque hay cosas que están bien. Pero otras... yo creo muy pocas cosas. ¿Comparado con otro daño? Con otro daño, sí. ¿Y el perro radiativo no lo opinas? Está en proceso, está en proceso de química, junto a otros proyectos. ¿Miguel? ¿Qué opinas? Esto es algo raro aquí. Esto es un psicólogo. ¿Habéis venido aquí a ver la de Cosley o no? ¡Sí! ¿Habéis venido aquí a ver... a usted? ... 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 Este tipo de festivales, o sea, este concretamente de la Dreamhack y compararemos con algunos otros, pero en este no solo os quiero enseñar un poco, pues algunos planos que cogí que la verdad me gustan bastante y enseñaros un poco el ambiente que hay por la zona, tanto LAN como la zona de exhibiciones y stands. Así que os dejo con el vídeo, espero que lo disfrutéis y nos vemos en el próximo. Chao. 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 Chao.